Instrucciones para tomar una buena fotografía con el celular 1. Limpie el lente de la cámara 2. Las fotos de forma horizontal son más fáciles de editar 3. Ponga la cuadrícula de su celular, así puede ordenar mejor los elementos 4. Enfoque la cámara 5. Revise que no haya objetos que interfieran 6. Asegúrese de no poner su dedo en el lente 7. Si no es un trabajo profesional, use luz natural siempre que sea posible 8. Evite usar el flash 9. No todo se debe centrar